Y estamos ahora con el doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte en el caso de los fallecidos en las protestas de diciembre del 2022 y de enero y febrero. En estos días se está cumpliendo el plazo para la investigación preliminar, por lo tanto el fiscal de la nación, que como la presidenta es aforada, la primera aforada de la nación, esto lo lleva la Fiscalía de la Nación, entonces cumplido ese plazo, y esa es nuestra primera pregunta al doctor Campos, ¿qué es lo que cabe? Archivar la denuncia, que es lo que usted quisiera, pero dudamos que eso pase, o sea, lo más probable es que se formule una denuncia constitucional, ¿eso es lo esperable, doctor Campos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ambos por la invitación. Efectivamente, la primera noticia que iba a girar en torno a esta posibilidad, que en realidad, de acuerdo a lo que es una práctica del Ministerio Público, esto pudo incluso tener una tercera posibilidad, que es ampliar la investigación, porque formalmente no existe una limitación, aunque lo correcto sería que esto sea lo más pronto posible, que es lo que siempre hemos exigido. Ayer, en la noche, después de haber aceptado la invitación, aparecen dos disposiciones que voy a resumirlas, porque tengo todavía el deber de la reserva, pero que en buena cuenta, después de 18 meses, 17 meses de investigación, por primera vez, si un parrafito, ha hecho algo que, en medio de casi 300 páginas, de señalar un contexto, ¿no?, un contexto donde supuestamente habría graves violaciones a los derechos humanos. Algo que nos preocupa, porque en primer lugar, durante todo este tiempo, incluso cuando hemos ido a declarar, los hechos son los mismos, no habría ningún hecho. Sin embargo, esta calificación pone en una preocupación legítima por parte nuestra, porque al final de cuentas, se ha atrevido, y algo de la introducción que debo precisar, que las muertes no han ocurrido durante las protestas, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, y si establecemos que la Corte Suprema de Justicia, en el caso de César San Martín, ha establecido claramente qué es lo que merece protección constitucional cuando se hace protesta, y qué no es protesta, definitivamente este contexto que ha marcado, creo que tiene la intención objetiva de ir en consonancia con esta guerra interna y externa que tiene con el Congreso, de eventualmente llevar una situación bajo un contexto que no corresponde. Primero, porque no hemos tenido en ningún momento la posibilidad de decir algo al respecto, pero en segundo lugar, insisto, porque lo que merece protección constitucional es una protesta que siempre se ejerce de manera legítima siempre que sea pacífica. En cambio, lo que vimos en ese momento eran manifestaciones violentas, muertes, toma de carreteras, toma de aeropuertos, etc., que finalmente tenía activado el deber constitucional del Presidente de la República para ordenar su control, que es lo que ocurrió. Y ciertamente cuando pone este tema ya como una grave violación de derechos humanos, la irresponsabilidad del Ministerio Público en este caso pasa porque hay gente que todavía se está defendiendo, policías y militares que se están defendiendo en el país sobre si utilizó de manera correcta o incorrecta el arma. Si establece de una manera preliminar que estos son graves violaciones de derechos humanos, llama a todos los policías y los militares. Y eso me parece irresponsable. Si me permite, ¿cómo repercute o impacta el proceso contra la presidencia y la eventualidad de que se presente una denuncia los hallazgos que ya hizo la Fiscalía en la cadena de mando y las contradicciones, por ejemplo, que se ha encontrado en algún ex jefe militar? Estamos hablando, por ejemplo, del señor Manuel Gómez de la Torre, militar a cargo del Operativo Restauración Nacional Ayacucho. Estaría implicado en la cadena de mando que pudo evitar lo que se considera la masacre de diciembre del 22. Este es el avance de la investigación fiscal. También él, en ese momento, era jefe del Comando de las Fuerzas Armadas y habría estado informado de abusos de sus subalternos que cometieron aquel jueves donde murieron 10 civiles en menos de 5 horas. A ver, ese tema, por ejemplo, tiene una diferente expresión en la investigación que ha seguido la propia presidenta. Todas las personas que han participado en la línea de mando, porque aquí se desarrolló una investigación, además, con un despropósito, que es hacer una averiguación preguntando hasta casi el último oficial que participó, y todos fueron consistentes en establecer que no hubo una orden directa ni indirecta. Más bien, la orden fue la que se escuchó en todo el país respecto a, incluso, hasta la discutible orden de no usar armas letales en su control, cuando eso lo habilita la ley. Entonces, esa posibilidad que se ha establecido de conocimiento de cómo se desarrolla la estrategia no puede convertirse en la idea de asumir responsabilidad, porque lo único que se tenía que establecer en ese momento era si la cadena de mando había dado una instrucción precisa y eso sí se cedió de controlar el orden interno respetando los derechos humanos. Ahora, si existe algo diferente, tendrá que precisamente investigarse paso por paso, pero en este momento, la existencia de esta investigación directa a la Presidenta de la República, a la que se le ha añadido, así como Conejo y Chistere Mago, un contexto mintiendo, diciendo que eso es protesta, cuando eso no es protesta ni convencional ni constitucionalmente, porque lo han dicho en la instancia de cierre, en este caso la Corte Suprema y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invocando reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluso eso ya pone en debate este contexto que ha señalado el Ministerio Público, que en mi impresión, y lo voy a decir con claridad, la única explicación sería es contribuir a que si va una denuncia constitucional a rinconar al Congreso, a poner, ah, este es un tema de derechos humanos y ponerlo en un debate de algo que ya no tiene debate, o sea, esta denuncia por genocidio, que hasta ahora no se levanta, por homicidio, donde la pone en posición de autora, de lesiones graves y leves, que ahora menos mal se han hecho una digresión correcta, pero todo esto, cuando se vaya bajo este contexto, lo que va a quererse es, en buena cuenta, casi una responsabilidad objetiva respecto a la Presidenta, pero nuevamente la irresponsabilidad de un Ministerio Público que tiene el deber de investigar, que tiene competencia atasada para hacer eso, termina matando las posibilidades de defensa de aquellos que se siguen defendiendo. Antes de ir a la pausa, lo dejo con esta pregunta, doctor Campos, pero qué tanto debatir si la protesta fue violenta y por lo tanto no encaja dentro de lo constitucionalmente que se puede proteger como derecho a la protesta. Si es que hubo y hay abundante, copiosa información periodística recogida por la Fiscalía que ha hecho sus propias investigaciones en distintos lugares del país, si hay evidencias de que más allá de cómo califique usted la protesta, algunas personas que ni siquiera estaban protestando, que no estaban con un rifle en la mano apuntando a un policía, donde la defensa propia sería perfectamente comprensible, no estaban con una bomba a punto de tirarla al aeropuerto y nada, sino pasaban por allí o ellos sí se estaban manifestando pacíficamente, fueron muertos con disparos prácticamente ejecutados. Ahí sí estamos hablando de violación de derechos humanos, pero eso lo dejamos, por favor, para que me lo respondan. La pregunta es tan importante que solo te la responde dos minutos. Es como si a un curioso participa en un accidente de tránsito y de repente se pone a cruzar a mirar el hecho macabro, porque todo esto lo lamentamos todos, y de repente alguien lo atropella por la curiosidad que aparece. Si hay un acto de violencia, si hay actos violentos, y tú estás en medio de la violencia, sabes que tienes un nivel de exposición. A ver, ahí vale la repregunta, pero por eso sí es importante ir a la pausa, si nos permite, doctor. Vamos a la pausa, a las 9 con 21. Estamos con el abogado Joseph Campos, que defiende a la presidenta Ina Boluarte en el caso de las muertes en las protestas de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. Doctor Campos, estábamos hablando sobre un debate que usted había planteado sobre por qué si la protesta, si fue violenta, ya no es protesta y no debe estar protegida, pero Mabil y yo le planteamos que hubo excesos, hubo muertes, que son consideradas ejecuciones extrajudiciales, porque las víctimas en ese momento no hay evidencia de que estuviesen protestando, ni fuesen un peligro para el policía o el militar, en el caso de Ayacucho fueron militares, que les disparó. Entonces, esos casos no se pueden obviar, ahí hay responsabilidades penales. Lo que usted está defendiendo, me imagino, no es negar esas muertes, sino negar que la presidenta en la cadena de mando tenga alguna responsabilidad siquiera política en eso. ¿O por lo menos admite que sí hay una responsabilidad política en eso? No, yo creo que, a ver, lo primero que nuevamente, primero, descartar que hubo excesos sería una irresponsabilidad, pero lo que tengo que hacer es presumir inocencia en todos aquellos que han participado y que son señalados como victimarios. Esa es una regla de trato que me obliga a la Constitución. Pero, efectivamente, puede haber habido excesos, puede haber habido casualidades, puede haber habido malas respuestas y buenas respuestas. Todo eso es posible y eso se investiga. El punto está en que nosotros, desde el inicio, hemos señalado que la responsabilidad que tiene el presidente se agota cuando dan la instrucción de controlar de algo que no tiene protección, ni constitucional ni convencional. Lo que vimos, y para eso nuevamente no recurro a una idea, que recordemos lo que vimos, no lo que recordamos que se forman posverdades que eventualmente se idealizan. Lo que vimos fue toma de carreteras, con lo cual murieron tres niños, que no tenían nada que ver con este problema. Hubo toma de aeropuertos. Su oficial Sonco murió de una manera lamentable. Otros seis militares también murieron, por encima de cualquier narrativa. El punto está en que hubo manifestaciones que no tenían protección y que por tal razón tenían que ser controladas y reprimidas. La pregunta es, ¿se reprimió bien? ¿se reprimió mal? Esa responsabilidad se desarrolla con un debate donde se le dé oportunidad al policía, al militar, para efectos de que pueda desarrollar su posición. Lo que no puede ocurrir es que se entienda de que una persona que es presidente de la República, que por ser presidente de la República, es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, tenga responsabilidad del desarrollo en la calle. Claro, pero más allá de la responsabilidad, por una indicación directa, permítame, hay un tema de conocimiento. Y la investigación fiscal de la que dábamos cuenta señala que con filmaciones, hay filmaciones compiladas en la investigación de la fiscal Mirela Coronel, que confirman que agentes del Ejército apuntaron sus fusiles en sentido vertical hacia los civiles en reiteradas ocasiones. Usted decía antes de la pausa, pero bueno, si alguien ve peligro, ve un accidente o ve que hay una trifulca, no debería estar ahí. Pero estamos hablando de personas que no participaban, que estaban en sus labores cotidianas o que iban a comprar, qué sé yo, y que simplemente caminaban por ahí. La información, de acuerdo a la investigación fiscal, es que apuntaron hacia los civiles en reiteradas ocasiones durante cuatro horas y 23 minutos. Y el punto aquí es, ¿la presidenta tenía conocimiento de lo que estaba pasando? En ese momento, jefe, Manuel Gómez de la Torre, militar a cargo del operativo, ¿tenía conocimiento de lo que había ocurrido? Lo que pasa es que probablemente hasta conocimiento de la situación se pudo haber obtenido a través de lo que resultaba en los medios, que era una violencia donde ahorita solo se enfoca lo que tú estás comentando. Pero también se puede ver que existen militares acosados, que eventualmente están yendo con la orden de establecer el orden y, sin embargo, son agredidos y eventualmente la respuesta que puede dar un policía o un militar tiene protección legal en la medida en que haga lo que dice la ley. Ahora bien, la posibilidad de que haya existido excesos la descartamos, no. Eso puede haber ocurrido en el medio del fragor de la situación que no fue provocada por el Estado. Correcto, pero entonces reconoce que la expresión que usted utilizó para decir, bueno, eran curiosos si el daño colateral estuvo mal antes de la causa. No, 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 porque es posible también. Es posible que haya personas que hayan participado de manera circunstancial en la situación. Pero hay investigaciones que están revelando, doctor Campos, y se lo digo a usted en calidad de abogado de la Presidenta, que hubo intención apuntar el arma directamente a los civiles y usted acaba de decir que no lo descarta. Puede ser un elemento disuasivo porque una cosa es apuntar y otra cosa es disparar. Y ciertamente habría que estar en una situación específica donde las responsabilidades incluso tienen diferentes formas de modularse. O sea, por eso es que existen unas penas de 3 a 10 años, de 5 a 20, etc. ¿Por qué? Porque son las circunstancias las que van a marcar y es esa circunstancia descrita en este momento por alguien que es la contraparte de la defensa de los militares y los policías que están siendo investigados. Si no, ¿sabe qué? Damos por cierto a lo que dice el fiscal, perdón. Y fiscal, y ya se acabó el problema. No, es una versión del Ministerio Público. El gran debate y con eso acabamos tenemos que pasar al titular es este doctor Campos es si es que el discurso que en boca de la Presidenta y en boca de quien entonces era primer ministro Alberto Taro y otros miembros del gobierno que generalizaban cierta estigmatización contra todos quienes protestaban y algunos sí, hay asusadores de la peor calaña, no lo dudamos, pero esa generalización pudo haber provocado que efectivos de la policía y del ejército tuviesen una mayor furia a la hora de reprimir. Entonces ahí hay una... ¿Y qué es la tesis que manejan algunos organismos multilaterales? ¿No? Pudo haber una responsabilidad del gobierno al difundir un discurso que estigmatizaba como violentos a todos y eso puede haber contribuido a excesos en la represión? Probablemente, a ver, lo primero, siempre eso es especulativo, lo cierto es que la violencia existió, lo vimos, lo sufrimos, gente con machete golpeando el piso, gente tomando carretera, rompiendo cosas, en fin, nuevamente, eso es un problema. El tema está en que el objetivo está una Presidenta de la República exhortando en castellano y en quechua a retomar la paz, el control del orden interno y claro, si hay gente que hace violencia, ¿quién hace la violencia? El violento. Así que el mensaje era la descripción de lo que ocurría, pero ciertamente el mensaje objetivo que se dio fue control en el orden interno de algo que no tiene protección, eso no fueron protestas. Bien, doctor Campos. Y con esto solamente termino. Por favor. Permíteme, nuevamente, un Presidente de la República es Presidente Supremo, el Juez Supremo de las Fuerzas Armadas, porque es Presidente de la República y por eso tuvo votos. Él da una orden política que la dio en castellano y en quechua y que ciertamente eso pudo haber generado y eso fue a través de un técnico del control del orden interno y terminó. Pero lo que a mí me preocupa y con esto termino es que esta estigmatización, más bien al contrario, de que esto ha sido un problema grave de violencia de derechos humanos, trate de crear una responsabilidad objetiva que ciertamente está maltratando las defensas de aquellos que directamente han participado de esta situación y eso lo lamento. Espero que en realidad el domingo aparezca la sensatez y que esto termine siendo con un archivo de la denuncia que no tiene sentido por su oportunidad. Primero dejemos que ellos que señalamos como responsables de graves violaciones de derechos humanos aparezcan y ejercen su defensa o si no, ¿cómo le vamos a pedir compromiso a las Fuerzas Armadas y Policiales? Doctor, tenemos que conocer la pregunta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 9 con 34, vamos a los titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias en RPP.